En que es necesario y urgente consensuar procedimientos para homogeneizar en las comunidades autónomas la aplicación de la ley de extranjería. Un plan nuevo que defina acciones de prevención, acciones de protección novedosas y acciones de retorno seguro a sus países de origen cuando se dé esta circunstancia. Bajo esta premisa el partido nacionalista vasco había presentado una moción en las juntas generales para dar así una solución integrada y coordinada a los menores extranjeros no acompañados. En ella se volvía a hablar de cupos pero en aras del consenso todos han dejado pelos en la gatera para alcanzar un acuerdo en torno a un texto alternativo. En él se limitan a hablar de establecer mecanismos de coordinación, solidaridad y corresponsabilidad entre las diferentes comunidades autónomas para poder garantizar así una adecuada protección a los menores extranjeros. Hasta ahí lo que dice el texto porque en el debate han sido palpables de nuevo las diferencias. Pero la solidaridad no es aritmética, no es el resultado de una regla de tres. En un principio ustedes planteaban que se atendiera a las personas en función del número de población y en su caso de otros parámetros. La propuesta de establecer cupos legalmente era un disparate. La necesidad de un plan global para el traslado de menores extranjeros a nivel estatal a partir de criterios estables y equitativos teniendo en cuenta el número de menores ya acogidos por cada comunidad siendo imprescindible también fijar unos números en función de ratos de población, recursos, financiación y capacidad de acogida. Deberá ser además el gobierno vasco en consenso con las diputaciones vascas quien presente la propuesta con la mayor urgencia posible en una comisión intraautonómica de infancia y familia que depende del Ministerio de Política Social. Asimismo se propone crear un registro estatal de menores único, compartido e informatizado que sirva como herramienta de coordinación. El texto ha contado con el respaldo de todos los grupos de la Cámara, salvo de la izquierda berchale que entiende que con esta propuesta se pretende acabar con un supuesto efecto llamada que dicen viene avalado por los sucesos ocurridos en los últimos tres meses en el centro de Molinuevo.